Nada como mi Fallout New Vegas. El Fallout ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. A ver, dicen por acá. Es que eso, ¿a qué se debe sentirse solo? Gracias a ti y a toda la banda por acompañarme estos últimos días que quedan de este año. Pues nos sentimos solos porque somos seres gregarios. Disfrutamos la compañía, no podemos evitar disfrutar la compañía y desearla. Eh, debemos, gran parte de nuestra supervivencia, eso. Es que eso, desde tu experiencia, ¿cómo levantar el ánimo? Descanso, platicar con los amigos, buscar hacer algo que te guste. Platicar principalmente, o jugar videojuegos. Es que, a ver, este güey, ¿es cierto que los judíos son de Judas? ¿Quién te dijo eso, güey? ¿La gente que dice que los nazis eran, este, socialistas porque decía nacionalsocialista en su nombre? O sea, ¿qué pedo, güey? Oye, cordura, no sé si esta pregunta sea algo personal, pero ¿eres feliz? Sí, lo soy. Ser feliz no significa estar siempre riéndose, no significa estar siempre echando desmadre. No, no, men, para nada significa eso. Yo, pues sí, a veces llego a estar sintiéndome mal, a veces puedo estar muy ansioso, a veces me puedo sentir de X o Y modo. Pero, pues, la felicidad no va tanto de que todo el pinche día sientas que tienes un cohete metido en el trasero, ¿no? Para nada, la felicidad va de estados mentales. Sabes demasiado, amigo. No, no sé, mi vato. Yo no sé nada. ¿Viste ayer el coliseo del debate con el santo Hobbit y Goliat? No, este, me dijeron que hubo un, este, esquizo peruano en el debate. Yo dije, ¿esquizo peruano? Esquizo, ¿qué opinas de la infelicidad? Es una cosa que todos vamos a conocer en algún momento de nuestra vida. Nada más, eso es tollo, eso es tono. Todo, todo, todo. No, 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 no me sale, güey, no, no me sale. Y más porque yo lo veía más cuando era de curiosidades. Actualmente que ya hace sus videos sobre reflexión, ensayo y demás, pues no, no lo topo tanto. ¿Cómo puedo ser feliz solo? La felicidad se trata, la felicidad según Séneca o los estoicos, porque hay diferentes formas de verlas, la felicidad. A mi parecer la felicidad radica en tener la capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar. La perseverancia para cambiar lo que puedes cambiar. A la par que aprecias las pequeñas cosas y celebras lo grande. Es eso. Apreciar, meter las manos en frijolitos así y que se siente bien rico y dice, ah no más, qué chingón, güey, qué pedo con esto, esto es demasiado bueno. Pues eso. Ese tipo de cosas son lo que yo considero que es el camino a la felicidad. Pero adivina qué, mi camino a la felicidad puede que no te sirva a ti. Hay gente que es feliz, pues, no sé, güey. La felicidad radica en almorzar chilaquiles. Que por cierto, hoy comí chilaquiles, hoy me siento muy, muy, muy realizado por eso. La felicidad es comer empanadas de pizza. Pues, pues, eh. Según yo, la bandera está acá. Esquizo, ¿qué opinas de la frase? Aprender es crecer. Pues, totalmente cierta. Total y absolutamente cierta. Esquizo, ¿la felicidad y el estar alegre son iguales? No, la alegría es, o no sé, te ganaste la lotería. Puta madre, vas a estar alegre, carna. Pero puedes sentirte triste porque nadie te viene a ver. O porque dices, bueno, pues está chido tener dinero, pero yo no era lo que quería en la vida. Ay, chinga, qué pedos. ¿Vieron cómo se me laguió esto? Ya me voy a dormir, banda. Hace un gran chat. Cuídate mucho, ifoc24.